En este video aprenderás como convertir un archivo PDF a Word y para ello usaremos un programa que funciona tanto en Windows y Mac Asimismo este programa nos permitirá convertir un PDF a otros formatos También podremos agregar una marca de agua, combinar archivos PDF, entre otras cosas Sin más preámbulo, empecemos Y el programa que vamos a usar se llama PDF Element Pro Y este que estás viendo es su icono Y debajo de este video dejaré el enlace respectivo para que puedas descargarlo e instalarlo Lo voy a abrir Y esta es su interfaz Y lo que vamos a hacer ahora es convertir un archivo PDF a Word Para ello vamos a presionar donde dice convertir PDF Seguidamente deberemos de buscar en nuestro equipo donde se encuentra dicho archivo PDF Lo seleccionas y presionas en el botón abrir Después de eso te va a preguntar donde deseas guardar el archivo .doc que se creará el archivo en Word Y presionas en el botón guardar Y rápidamente se convertirá Algo que me agrada de este programa es su rapidez Y lo vas a comprobar cuando vayas a convertir archivos PDF que tengan más de 50 páginas Verás que lo va a hacer muy rápido Ok Ahora si voy a presionar en el botón finalizar Y vamos a revisar el archivo en Word Pero en primer lugar voy a abrir el archivo PDF el cual he convertido Lo abro Este fue el archivo PDF Como ves tiene imágenes Y en total tiene 11 páginas Muy bien Lo voy a cerrar Y ahora voy a abrir el archivo en Word El cual se acaba de convertir gracias al programa PDF Element Pro Lo abro Y como ves lo ha convertido correctamente Tanto las imágenes como el texto se muestra correctamente Quizás haya una que otra imagen que se haya movido un poco Pero por lo demás está todo correcto Seguidamente te voy a enseñar como podrás convertir ese mismo archivo PDF a otros formatos Para ello presionas donde dice proceso por lotes Y a su izquierda aquí presiona donde dice convertir Ahí nos encontramos en convertir Y a su derecha aquí dice formato de salida Entonces tú puedes elegir entre estos formatos que se encuentran aquí Que es el formato de Word, de Excel, de PowerPoint y otros Por ejemplo voy a seleccionar el formato de PowerPoint Después de eso presionas donde dice añadir archivos PDF aquí Y deberás de ubicar en tu equipo donde se encuentres archivo PDF Lo seleccionas Y si deseas podrías seguir agregando más archivos PDF La idea es procesar por lotes en caso tengas varios archivos PDF Y para ello tendrías que presionar donde dice agregar archivos Y nuevamente tendrías que seleccionar los archivos PDF que quieres convertir Para este ejemplo solo voy a agregar dicho archivo Y ahora presiono en el botón iniciar Y por último en finalizar Y para comprobar que esto de verdad funciona Voy a salir de aquí Cierro, minimizo el programa Y aquí se encuentra el archivo que se ha convertido en el formato de PowerPoint Ahí lo dice, ahí se muestra el formato de su extensión Lo voy a abrir Y efectivamente se abrió con el programa PowerPoint Ahí estás viendo Entonces todo está funcionando correctamente Voy a ampliar un poco más el tamaño de la diapositiva Esta es una diapositiva Aunque claro tiene la forma de una hoja El tamaño de una hoja Asimismo otra cosa que puedes hacer con este programa PDF Elen Game Pro Es agregar una marca de agua Para ello deberás de presionar donde dice editar PDF Seguidamente deberás de seleccionar el archivo El cual deseas obviamente editar En este caso únicamente lo que vamos a hacer es agregar una marca de agua Pero desde aquí tú podrías Tal como lo haces en Microsoft Word Podrías editar este archivo PDF Y como ves su interfaz es similar a Microsoft Word Muy bien pero en esta ocasión vamos a agregar una marca de agua Para ello aquí en la parte superior Haces clic en la pestaña editar Y justamente ahí me encuentro Y debajo ubícate donde dice marca de agua Haces clic ahí Te sale aquí debajo este menú Y presionas donde dice nueva marca de agua Y desde aquí tú podrás agregar una marca de agua en texto O una marca de agua en imagen Para este caso primero voy a agregar una marca de agua en texto Y justamente en esta casilla que dice texto A su derecha deberás de digitar el texto que deseas colocar como marca de agua Por ejemplo voy a colocar la palabra confidencial Y a su derecha se muestra la presentación preliminar Presiona donde dice ajustes avanzados en el botón ajustes avanzados Y desde aquí vas a poder también cambiar la opacidad Es algo que te recomiendo hacer Caso contrario el texto, el color del texto se vería muy fuerte Entonces voy a reducir la opacidad Y como ves ahora sí se muestra mejor Asimismo si deseas también puedes cambiar el tipo de letra Puedes elegir otro tipo de letra el que tú quieras Eso ya depende de ti A la vez también el color Después de eso lo que tendrías que hacer es bajar un poco Y presionar en el botón aceptar para guardar los cambios Pero para este caso no lo voy a hacer Porque voy a agregar una imagen como marca de agua Para ello presionas donde dice archivo Seguidamente presionas en el botón examinar Y ahora deberás de ubicar donde se encuentra dicha imagen Que deseas colocar como marca de agua La ubicas, la seleccionas y presionas en el botón abrió Y fíjate en la presentación preliminar si lo notas Ahí está la imagen que se muestra como marca de agua Y de igual forma puedes cambiar la opacidad Aumentar o disminuir la opacidad de dicha imagen Y por último vamos a guardar los cambios Presionamos en el botón aceptar Y lo último que tendrías que hacer para guardar los cambios hechos en este PDF Es presionar aquí en este pequeño disco Que se encuentra en la esquina superior izquierda Presionas ahí donde me estoy ubicando Haces clic ahí Y de esa forma hemos guardado los cambios Y para que veas que es cierto voy a minimizar todo Y ahora voy a abrir el archivo PDF El original Ojo es el archivo PDF original Y como ves ya se encuentra la marca de agua Y ha sido realmente muy sencillo poder hacerlo Gracias a este programa llamado PDF Element Pro Sería muy largo explicar en este video todo lo que podrás hacer gracias a este programa Ojo este no es un programa gratuito pero vale la pena tenerlo por todo lo que podrás hacer Y debajo de este video en la descripción dejaré el enlace para que puedas adquirirlo con un 50% de descuento De esa forma trabajar con archivos PDF de aquí en adelante será un juego de niños Por cierto y este programa también ofrece una versión de prueba para que vayas ya conociéndolo Y hasta aquí sería este video donde has aprendido como convertir un archivo PDF a Word o a otros formatos Y antes que te vayas no olvides suscribirte Es totalmente gratuito Y si este video te fue de utilidad regálame un me gusta y compártelo con tus amigos Eso me ayudará para seguir aportando más contenido Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios con gusto te ayudaré Nos vemos en un próximo video Mi nombre es Ronald Vásquez